Me chupé el pulgar hasta los 11. Y aún me tranquiliza mucho hacerlo, es tan relajante, explica divertida la intérprete en un video para la revista U, mientras realiza una demostración de tan poco recomendable hábito. Tengo el paladar muy hundido y la mordida desplazada, así que cuando estaba en segundo grado me pusieron una especie de funda en el paladar como parte de la ortodoncia, pero dio igual, porque la levantaba y me chupaba el dedo por debajo. Creo que eso contribuyó mucho a que llevara aparato durante tanto tiempo. Teniendo en cuenta que la estrella comenzó su carrera interpretativa muy pronto en el teatro musical, el hecho de llevar ortodoncia acabó convirtiéndose en un verdadero engorro para ella. Interpreté a una de las hermanastras de Cenicienta en una obra. En aquel momento llevaba braquets o frenos y todo el pintalabios color carmín que me ponían se me pegaba a ellos cada vez que sonreía. Tuve que llevar ortodoncia durante 7 años, así que al final me ponía los braquets del color de la barra de labios que tuviera que utilizar en cada obra que estuviera interpretando durante el tiempo que durara. La mía era una ortodoncia muy interesante, bromea la estrella de La La Land. Orchester, oh.